Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de FrontDescubre Hoy tengo una nueva pequeña multiherramienta que no es nueva Y tampoco es nueva en mi colección Pero nunca hice un video, así que hoy iba a hacer un video de esta multiherramienta Sobre mi opinión del uso que le di a partir de varios años que ya la tengo La tengo hace 6 años Y la verdad es que tengo opiniones bastante fuertes con esta multiherramienta Y fueron cambiando a lo largo de los años Apenas la compré costaba 12 dólares estadounidenses Al menos eso fue el precio que la pagué yo en su momento Y por ese precio estaba muy bien En especial tiene algunas herramientas que hacen que sea muy buena esta multiherramienta Ahora esta multiherramienta cuesta 33 dólares Con lo cual para mi no tiene ningún sentido comprarla y no la recomiendo Y la única razón por la que ahora podría ser una buena multiherramienta Es por el destapabotellas El destapabotellas es la mejor herramienta que tiene esta multiherramienta Ya que como pueden ver es un destapabotellas que tiene las digamos tres dimensiones Básicamente a diferencia de los destapabotellas como por ejemplo en la Leatherman Square PS4 Que es plano digamos Que si bien no es malo pero es más difícil si tienes que destapar muchas botellas Esta del Gerber Dime es mucho mejor Después más allá de eso por 33 dólares hay otras multiherramientas que son mejores en mi opinión Entonces les voy a hablar de las cosas que tiene esta multiherramienta buenas y malas Que para mi hay muchas cosas que podrían haber sido mejor Entonces como les dije lo más positivo es el destapabotellas Después en la sección exterior tenemos acá como un pin que sobresale Y tenemos acá como si fuera un pequeño alicate Que no está mal que esté incluido Está bueno el pensamiento de que hayan incluido esto Es medio duro de poner y de sacar Pero no es una cosa que uno va a estar usando mucho Ahí está, ahí lo volvió a poner y queda ahí Entonces esta es un buen pensamiento Después del otro lado no tenemos ninguna otra cosa así rara La herramienta principal son las pinzas Que las accedemos abriendo así Y las pinzas son bastante buenas Son similares a las del Leatherman Square PS4 O sea no tiene nada que envidiarle Vemos ahí las puntas Tiene un poco de juego Entonces si yo muevo así Ven ahí que se mueve la punta Eso no está muy bueno Ahí por ejemplo estoy moviendo para un lado Y si muevo para el otro quedan alineadas Entonces tiene como bastante juego Puede ser que como yo ya las usé bastante Se haya aflojado con el tiempo Pero nunca las usé de manera así muy fuerte Entonces no debería de haber pasado esto Tienen para cortar alambres finitos Nada muy serio Pero para salir del paso está más que bien Tienen como resorte Entonces se mantienen siempre abiertas Esta parte de la herramienta Salvo por el juego que tiene Es bastante buena Después una cosa muy negativa Que para mí del diseño está mal hecho Es que al abrir y cerrar Las pinzas Las partes estas Las puntas Chocan Y se van gastando Por ejemplo Esta está todo gastado Porque Digamos Lo tenés cerrado ahí Hacés fuerza Para abrir Ahí Y ven como Una parte Rosa con la otra Y se va marcando Y se va gastando Eso para mí es un error de diseño Grave Y es raro que no se hayan dado cuenta Y no es una cosa de Mi Multi herramienta Porque vi que hay mucha gente Que tiene exactamente El mismo problema Y después del otro lado Tenemos lo mismo Todo gastado acá De hacer contacto Entonces Eso muy bueno no está Pero bueno Tampoco afecta No afecta mucho Al funcionamiento Simplemente hace que sea Un poco más dura De abrir Porque estás raspando Todo el tiempo La otra parte Pero no es que va a funcionar mal Porque esté en contacto Después Vamos a ver las herramientas Que tenemos Cuando está cerrado Tenemos De este lado Una pequeña cuchilla Que no es muy grande Pero Es suficiente Para Para uso Digamos Cotidiano Está bastante dura Como pueden ver Es difícil de mostrar Qué tan duro es Pero está Está dura Después Del lado opuesto A la cuchilla Tenemos otra herramienta Que para mí Al igual que el de estapa Botellas Gerber La hizo muy bien Y es Para abrir Paquetes Esta herramienta Está muy buena Porque además Esta multi herramienta Es una cosa Que uno tiene En el llavero Es como el Leatherman Square Entonces Es muy práctico Tener un Abre paquetes En el llavero Creo que esta es Junto con El de estapa Botellas Y la pinza Es una de las mejores Herramientas Que pudieron poner En esta Multi herramienta Después Del otro lado Del lado opuesto Tenemos Las tijeras Que son muy parecidas A las Leatherman Y cortan bien No No tengo nada Para quejarme Sobre las tijeras Andan Andan bien Y son Bastante cómodas De usar Al igual que La mayoría De las herramientas Son bastante duras De poner Y de sacar Y después De este lado Tenemos Otra herramienta Que bueno Todas son Muy duras De poner y sacar Tal vez Habría que ponerle Más aceite O algo Para un WD40 Tal vez ahí Para que Ande un poco mejor Después tenemos Esta herramienta Que es un destornillador Plano Tampoco Hay Problemas Con esta herramienta Anda bien Es simplemente Un destornillador Es Al igual que todo Bastante duro Y después Acá viene Mi otra Gran queja De diseño Con esta herramienta Es Que tenemos Un destornillador Philips Que como pueden ver Está muy Pero muy cerca Del Destapa Botellas Que bueno Uno puede abrir La multi herramienta Sacar así La pinza Ponerlo Para el otro lado A ver Ahí Ahí está Y podés usar El destornillador Así Entonces Más o menos Ahí funciona Pero si lo tenés Cerrado Muy práctico Que esté tan cerca Del Estapa botellas No es Y después La herramienta Más inútil De esta Multi herramienta Es La lima Que le pusieron Ahí Que además De que es una lima Repedorra Y tiene de los dos lados Es muy chiquita Es muy chiquita Y está todo O sea Tenés acá El Coso para Llavero Si lo tenés Con las llaves Digamos Tenés todas las llaves Acá No hay acceso Acá Para usar Esta lima Si lo comparamos Con la lima Que tiene El Leatherman Square PS4 Es como que hay Años luz Y para mí La lima Es una herramienta Que está bueno Que esté Entonces Casi Que hubiera preferido Más Que no tenga lima Que que pongan Esta lima Porque esta lima Así como está Me da bronca Porque lo deben contar Como una herramienta Y sin embargo No sirve para nada No se puede usar Entonces Vamos a cerrar Ahí está En cuanto Al tamaño Es bastante Similar Al Leatherman PS4 Pero para mí Es un poco más grande Un poquitito No mucho Pero un poco más grande En casi todos los sentidos Ven ahí Un poco más ancho No hay una diferencia Muy grande Salvo por el destapa Botellas Pero En todo sentido Es un poquito más grande A ver Ahí ven Entonces Como para resumir Si lo conseguís Por 10 11 dólares Que no es el precio Al que se vende Está bien Es una herramienta Que funciona Por 33 dólares Ni en pedo Te compres esta herramienta Porque hay un montón De otras opciones Que son mucho mejores Que esta Pero bueno Si la conseguís Muy muy barata Funciona No es No es la Multi herramienta Ideal Pero Funciona Así que Esa Es mi opinión Sobre El Gerber Dime Que ya Es una multi herramienta Que tiene muchos años Y ya hace muchos años Que la tenía Y nunca hice una reseña Así que con eso Los dejo por hoy Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau Chau